Padre, a ver, tres, uno, dos, tres, Padre, 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 ¿Cómo decíamos la obra? Quiero, 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 a mi bien, yo quiero tener corazón querido, yo quiero tener corazón querido, yo quiero tener corazón querido, para la parte más. Yo quiero saber, me dijeron que le tenían poca confianza a los varones y que habían elegido más niñas para venir a esta obligación. Yo voy a ver si es así. Primero, voy a comprobar si aquí hay más niñas y van a cantar solo las niñas. A ver. Padre, 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 Yo quiero tener corazón querido, Yo quiero tener corazón querido, Yo quiero tener corazón querido, para la parte más. Ahora voy a ver si es de ráquen las niñas, porque voy a esperar que las niñas se callen y voy a escuchar a los niños, a los varones. Uno, dos, tres. Padre, 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 Yo quiero tener corazón querido, Yo quiero tener corazón querido, Yo quiero tener corazón querido, para la parte más. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿De que habían niña o niña? ¡Niña! A ver. De nuevo, voy a escuchar nuevamente a las niñas. Uno, dos, tres. Padre, 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 yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, para caminar. Ya, ahora me equivocan, ahora quiero saber si es verdad que hay más niñas y más niños, ahora les voy a dar la oportunidad a los niños, a ver, pongan a los niños, uno, dos, tres. Padre, 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 yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, para caminar. Padre, 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 yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, yo quiero tener un corazón en el niño, para caminar. Muy bien, un corazón en el niño, es lo que le pedimos al Señor, como regalo de esta Eucaristía. Ahora nos vamos a poner de pie para recibir la bendición A ver Hacemos silencio Uno Dos Tres Por acá parece que no hay micrófono De nuevo Uno Dos Tres Vamos a hacer cuenta que se fueron todos Mira, cuando aquí no hay nadie Esto pasa Es como si la iglesia estuviera así Pero está bien El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios todo Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Solamente antes de la bendición final Les parece que se le da un gran aplauso Del Padre Vicente Que nos ha enseñado Y que hoy también está junto a nosotros Gracias por estar Gracias por la invitación Y gracias a todos los que nos acompañan Para decirles Y además Estos coeritos son muy participativos Estuvimos en un hermoso concurso En una campaña hermosa Estamos trabajando nosotros para este día 16 de julio Porque vamos a tener La bendición del reloj Y también Cierto Del Vicentenario También De Los tres militares Hemos participado También en ese momento También tan importante Hoy día También en nuestra ecología Pero sobre todo Yo nos quiero invitar A todos los colegios Cierto Quiero invitar también A las delegaciones También el día 16 Un día donde estamos celebrando A nuestra madre Donde también queremos acompañarse Este es un día feriado Pero donde queremos invitarlos a todos A que podamos participar Y como decíamos En la médica Después de un momento Vamos recordando Cuando seamos adultos Cuando ustedes sean grandes niñas Que tuvimos un momento importante De nuestra barroquia A los 200 años Yo les quiero invitar A que hemos recibido también una oración ¿La tenemos aquí en la mano? ¿Una oración? Los que no tengan La podemos compartir entre uno o dos Y vamos a mirar a la Virgen Y le vamos a hacer la oración Juntos Aquí vamos a hacer la oración Digamos juntos Al cumplirse los 200 años De nuestra barroquia Venimos ante ti Padre nuestro Autor de la vida Para alabarte Y bendecirte Y darte gracias Porque hemos conocido La buena noticia de Jesús Y dar testimonio De que con Jesús Todo es posible Y que conocerlo a Él Es el mejor regalo Que puede recibir cualquier persona Le damos gracias Por nuestra vida Por nuestros padres Y abuelos Por nuestros hijos Y amigos Por el deseo Que nos da de seguir Infundiendo la buena noticia De Jesús Animado Por la fuerza Del Espíritu Y el deseo De seguir creando vida Para todos Que nuestra barroquia Y nuestros hogares Sea lugar En el cultivo y la energía En la alegría Y esperanza Lumbares abiertos a todos Con manos de vidas Y corazón sensible Y que María La Madre de Jesús Con el título del carne Siga siendo Nuestra patrona Guía y ejemplo En el camino Del seguimiento De Jesús Hasta el Rey Eterno Amén Y yo les quiero pedir Que cada uno de ustedes Guarde esta oración Niños La tengan en su habitación Y que recuerden Que ustedes también Son parte De estos 200 años De nuestra barroquia Después de cada oración Vamos a ver Como están los corazones ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 y niñas, un minuto de atención. Les quiero contar algo, algo muy importante que acaba de decir el Padre Alice. Esta oración que ustedes tienen es única. Les voy a contar de la parroquia donde yo vengo, tiene menos años que esta, pero una señora ya mayor me dijo, Padre, antes que yo me muera, le quiero hacer un regalo para la parroquia. Y me regaló la estampita como esta y atrás decía, recuerdo de la bendición, 1912. Es decir, tenía más de 100 años ese estampito. Imagínense ustedes si la guardan y cuando ya sean mayores digan, yo tengo la estampita de la Virgen o de la parroquia cuando cumplió 200 años. Así que cuidado con hacerla de osito o botarla por ahí, guárdenla en algún cuaderno y déjenla de recuerdo. Ahora voy a invitar a que vengan aquí adelante todos los estandartes. Vamos a hacer en la bendición de los estandartes, la bendición para cada uno de los colegios. Y digamos entonces, a los representantes que lleva esta tarde, y vamos a mirar que lo de esta tarde es que estoy mirando hacia la asamblea, eso es. Todos los estandartes ahí, miren hacia la asamblea, y van a ser bendecidos. Todos los estandartes, eso es, van a ser bendecidos. Eso es, todos los estandartes ahí, miren hacia la asamblea, y van a ser bendecidos. Eso es, todos los estandartes, entonces, ubicarse, frente a la asamblea, y van a ser bendecidos. Eso es, que vengan al frente, para que estandarten en una bendición especial, y van a ser bendecidos, a cada uno de los colegios, representando a cada uno de ellos, su estandartes. Ahí está entonces, el estandartes del colegio de nuestra señora Carmen, Escuela del Carmelio, Escuela de nuestra señora de la Guardia, Escuela de la Valle de Juárez, Escuela de San José de Obrero, Escuela de Unabrí, Colegio Santa María, Colegio de la Palabrera, Instituto San Luis, Liceo Bicentenario Presidente de Almacena, Escuela de Nacer Pérez Vallas, Colegio Pura Gaví-Cólicos. Los doce colegios, que hoy han participado de esta Euterinidad, dedicada a la educación, en la fiesta patronal de nuestra señora Carmen, de Cura Gaví-Cólicos, en su novena. A ver, ahora, les voy a invitar a que hagamos silencio. Silencio a la una, silencio a la dos, y silencio a la tres. A ver, todos contamos. Uno, dos, tres. Ah, hay alguno que no sabe contar, parece. De nuevo, todos. Uno, dos, tres. Ahora hacemos silencio, ¿eh? Un ángel del Señor va pasando, y el ángel del Señor también va dando bendiciones. Vamos a pedir para que esta bendición, que llevan los estandartes, que representan la identidad del colegio, el año de fundación, el escudo, el signo representativo, que ustedes utilizan en algunos perfiles, en algunos lugares donde ustedes dicen, aquí va el colegio. sea también una bendición para cada uno de los que no está aquí, pero que hoy día está en la sala de clase, y está pasando con nosotros. Así que hagamos silencio, y vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y la tierra como el cielo. Ya no soy nuestro padre y cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros nos llenamos a los que nos ofenden. Bien, entonces ahora, debido a que se mantengan un poquitito ahí, nosotros nos vamos a poner por este medio, y vamos a tomar una foto para que quieran el recuerdo de la presencia de los colegios en estos 200 años de creación de la palabra. Gracias. Ok, entonces vamos a quitar a que todos los estandartes se ubiquen a este costado, a la derecha, ¿ya? Y vamos a ir tomando una fotografía con cada uno de los colegios junto a su estandarte. ¡Vamos! Vamos a invitar entonces al Liceo Bicentenario Presidente Balmacena junto a los profesores y los alumnos del Liceo Bicentenario Presidente Balmacena. Vamos, pasar adelante, por favor, para que junto al estandarte pueda tomar su fotografía. Liceo Bicentenario Presidente Balmacena. Toma la delegación, pasada adelante, ahí viene, para los alumnos por el arribo. Se prepara el colegio del cartero. Se prepara. Luego se prepara el colegio del cartero. Muy bien, entonces el colegio va a darse la fotografía oficial junto a los sacerdotes y el estandarte. Liceo entonces el Liceo Bicentenario Presidente Balmacena. Eso es cuando el cartero oficial tiene su historia. Aplauso para el Liceo Bicentenario que presenta la máscara y la máscara para todos los profesores. Les vuelve a el cartero. Pasamos adelante junto a los profesores. Vamos, también a ver que les vuelve al cartero junto a sus profesores. las separan también los alumnos. Se prepara el colegio nuestra señora del carter y lo único nuestra señora de la guardia. ya. Ya. Gracias.